¡Juguita! ¡El rey que es rey cantar! ¡Juguita! ¡El rey que es rey! ¡El rey que es rey! ¡Juguita! ¡El rey que es rey! ¡Juguita! ¡El rey que es rey! ¡El rey que es rey! ¡Juguita! ¡El rey que es rey! ¡Juguita! ¡El rey que es rey! con tu espíritu esperándolo pero también fui a tu lado Chiquito No se acuerdan de hacer así a tu mano a tu mano y a tu mano vamos a ver también a tu mano y a tu mano 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 y a tu mano me hiciste sentir cortito y sabe que no no querías Y no te dice que da lo que es que sigue Y a donde te he hecho tus mentiras Y al llegar el pecho destrozado Este es para mí El día va triste El día va triste El día va triste El día va triste Porque me hiciste Que a ti que estaba en tu jornada Era ese amor por mí Ya que esperado Pero todavía fui por mi lado Quería de a ti que estaba en tu jornada Porque yo no puedo ¡Gracias! ¡Gracias!